Estuviste en cool. En cool, claro. Pero después viene acá y ya está, la empapamos de lo nuestro. La pregunta es, ¿fue muy hard la cosidita? Yo creo que fue sexy, pero muy cuidado, dice. Basta con esa pavada. ¿Sabés lo que pasa? Vamos a ver y nosotros vamos a... Pero es llegando tarde, pero a fin, llegando. Les cuento lo siguiente, como me invitaron para Sábado Bus, que ahora voy a estar. La producción me dijo, vas a ir, pero con una condición. Acá está la condición. Vine al programa, me dieron permiso, pero tengo que cumplir. Me dijeron, tenés que cumplir con eso. Si no, no vas. Y si no cumplo, tengo un castigo. O sea, no sé, hoy dice, misión en Sábado Bus. La integrante de Desayuno Americano deberá mencionar en el transcurso del programa de Nicolás Repeto y estando al aire, las siguientes tres palabras. Podadora. No es su programa para pronunciar esta palabra. Gaddafi. Massa... Massa Chuset. Decima, me cuesta la palabra, ya veo que me voy a trabar al aire. Recalculando. En caso de no cumplir con el objetivo propuesto por la producción, Dali Ferreira deberá mantenerse en silencio durante todo el programa de lunes de Desayuno Americano, comunicándose con sus compañeros y televidente únicamente mediante gestos. No, chicos, no me puedo, callada no puedo estar, es lo peor que hay. Todo lo que hago por un segundo más en tele, no lo puedo creer. Gaddafi, ¿en qué momento voy a pronunciar la palabra Gaddafi? Dios santo, todo lo que tengo que hacer, no me dejan en paz. Modelo, panelista de Desayuno Americano, actúa una muñeca, bus, hace una cocinerita que va a despertar el hambre de todos los muchachos. Baja del bus, Dali Ferreira. Deberá mencionar en el transcurso del programa las siguientes tres palabras. Bodadora, Gaddafi, Massachusetts. ¿Qué sentiste, Dali? Siento que como que dormí todo arriba y desperté y vine, o sea, no sé qué. Cocino muy bien. Sí. Nunca cocino así. Como lo van a ver. ¿Vos no hiciste ninguna previa? ¿No estuvo un ratito con vos? ¿Nada? No, sí, yo llegué y vine corriendo. Subía el bus justo antes que arranque. Ah, porque entregué. Es una muñeca que es un homenaje a Coco, que cocina ahí en el programa, le mando un beso grande, que siempre me dice, ay, yo estudié en Massachusetts. Dali Ferreira es una muñeca prohibida para menores de 72. Es hermosa la muñeca, la tienen que ver, a mí me encantó hacerlo, le va a dar mucho apetito a todos. No, es una muñeca hermosa. A los hombres y a las mujeres también. Igual me animo, me animo a todo igual, viste, llegué más por cara dura que... Están todos callados. Bien, no, estamos escuchando atentamente. Muy bien. Estamos escuchando atentamente. Ah, es muy importante que me cuesta lograr un desayuno americano, le mando un beso grande a mis compañeros, pues como, viste, que me escuchen, le mando un beso grande. Disculpen, pero estoy media tonta, no sé si será el champán. No, no. Bueno, chicos, terminó el programa, me divertí muchísimo, tomé un poco de champán, cuando vi que me estaba haciendo efecto, dejé, dije, pará, porque todavía en la muñeca aún me tienen que subir a esa plataforma, bajarme de esa plataforma, tengo que ponerle merengue la cara, la nariz. Y encima tengo que cumplir con la misión de desayuno americano. Ojalá mis compañeros sean buenos compañeros y tengan un poco de misericordia conmigo. Gracias. La verdad... ¿Se va a pegar leche? No, 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 no. Ya, a partir de este momento. No cumpliste la vida. Cumple la vida. Solamente escúchanos, podemos hablar. Para vos Hoy les presentamos A la muñeca bus cocinera Es tan completa Que el mejor lomo Lo tiene ella Siempre dispuesta a darte Todos los gustos Y a servírtelos en bandeja Ella es tan sensual Que es capaz de despertarte el apetito Aunque no tengas hambre Pone tanta pasión en lo que hace Que hasta sus enchastres son deliciosos En materia de seducción Soy muy pasional Muñeca bus cocinera Comprala ya Sigue tirando Perfecto Ahí está, mirá En posición congeladita Mirá que bien Ahora lo único que está atada Hay que desatarla a ella Hay que desatarla a ella Cuidado Te encargo de la repartija Con quien desataqué Vengan los dos comprometidos Como usted es el ministro de economía Lo que usted quiere arrancar por esa muñeca Y yo por esta Perfecto Perfecto Ahí está Ahí la pierna Dale, le agambo Un beso a Nico Y ya está Coire, tomó vida La compañera hasta la pastilla Por favor Hasta el centro de escenario Muchas gracias a ambos Acá está nuestra muñequita Del día de la fecha A mí haceme lo que quiera Que yo esté jugando Pero no vas a hacer un poquito de vaina Ahí en el medio, no No estaba A ver, dale Dale con toda tu parte del medio En materia de seducción Soy muy pasionada Muy bien ¡Viva, viva! Mirá nuestra compañerita ¿Qué está dirigiendo? A ver, bueno se calentó con esto La verdad Si a ver, bueno se calentó con esto Yo, lo que no me gustó Fue la crema Ya, te voy No calentan fresas Quiero saber con qué Quiero saber con qué te calentás Con eso no ¿No te calentás con eso? Te digo algo En el minuto a minuto Del programa de Nico Fue el pico de rating del programa ¡Pico de rating! ¡Pico! Dalis Correira Ningún actor cool Nada cool Fue Dalis Correira La número uno del rating ¿Qué dice? Dije podadora Cuando subía a la... A tocar la...